En el video de hoy vamos a ver cómo se aumenta la fuerza de un motor haciendo la reducción con poleas Para hacer el mecanismo reductor con poleas o una gruda de arrastre, que es la aplicación que vamos a montar haciendo esta práctica, si tenemos una polea negra, que es la polea de entrada, y una polea azul, que es la polea de salida, se nos rige por la siguiente fórmula. N va a ser la velocidad o número de vueltas, el 1 es de la polea de entrada y el 2 es de la polea de salida. Entonces, la velocidad de la polea de entrada por el diámetro de la polea de entrada va a ser igual a la velocidad de la polea de salida por el diámetro de la polea de salida. Si yo quiero determinar cuál va a ser la velocidad de mi polea de salida, que es menor que la polea de entrada, despejamos N2. Para despejarlo, pasamos el diámetro que está multiplicando a dividir. Así que podemos observar rápidamente que si hay una división, quiere decir que el número de vueltas o velocidad va a ser mucho menor. Y al disminuir la velocidad de esta polea, que es mucho más grande, se nos va a aumentar la fuerza, pero la fuerza no se aumenta sobre esta polea como tal, sino sobre el eje. Debemos aprovechar eso haciendo una segunda reducción de este eje a otra polea más grande. Que es lo que vamos a hacer durante el montaje. Para iniciar a construir nuestra grúa o sistema reductor con poleas, necesitamos dos palos de balso de 10 centímetros de largo. Y debemos perforar dos huecos, uno a 1 centímetro y otro a 6 centímetros. Con el diámetro suficiente para que nos alcancen a entrar nuestros tornillos que van a servir de ejes. Luego en el hueco que está a 1 centímetro, colocamos nuestro tornillo, instalamos nuestra primera polea grande, con tuerca de ambos lados apretándola para que quede fija el eje, al igual con una polea más pequeña. Este es nuestro primer sistema. Luego por el otro lado colocamos nuestro otro palo de balso y lo aseguramos con una tuerca contra tuerca. Debemos apretar el sistema de tuerca contra tuerca para que se frene ahí, pero nos deje seguir girando el eje. En el momento de instalar la última polea, la más grande, debemos tener en cuenta que está fija el eje por una tuerca por este lado y otra muy apretada por este otro. Para que quede fija el eje y cuando se mueva, se mueva con todo el eje y no quede patinando. Para terminar la asegurar, colocamos estas dos tuercas haciendo el sistema de tuerca contra tuerca para que no se vaya a salir. Después de colocarlas, buscamos que quede una distancia adecuada y las apretamos. Después de instalada la segunda polea grande, procedemos a colocar la correa que va entre esta polea blanca a la azul más grande. Instalamos la correa sobre la más grande y después sobre la más pequeña. Ya nos queda listo cuando se mueva esta y debemos fijarnos que está alineado. Para instalar el motor debemos colocar antes un soporte, en esta parte lo atornillamos. Colocamos otro acá para que nos dé soporte al motor que va a hacer mover esta polea. Adedimos el motor a la parte inferior con un pegamento rápido y procedemos a colocar nuestra última correa. Que va del eje del motor a la polea de la parte superior. Así que cuando gire el motor nos va a generar movimiento sobre esta polea, la cual a su vez nos hace girar la polea inferior. Ahí alcanzamos a ver la diferencia de velocidades. Esto nos va a hacer una reducción sobre este eje, el cual va a tener mucha más fuerza que el eje de este motor. Teniendo una reducción de velocidad, le daremos una cuerda que es la que nos va a hacer la fuerza al eje de la última polea. Por cuestiones de apoyo le colocamos una base adicional para poderlo soportar, que nos quede de pie y poder levantar cosas desde el suelo. Este apoyo debe ser un poco más alto que el motor para que pueda girar libremente. Aquí podemos ver el motor girando la primera correa que hace girar esta polea. Que a su vez sobre este eje ponemos otra polea que hace girar la polea más grande. Y vamos a obtener menos velocidad, pero mucho más fuerza sobre este eje. Este es el canal de la segunda. De la segunda. Este es el canal de la segunda. Velarde a la segunda. No. De la segunda. Esta es el canal de la segunda.